Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Los personajes de Doga y Fatih en la serie KZLC Cazerbeti fueron amados por la audiencia. Esta situación ha hecho que Slatur Koglu y Dogu Kangungor sean más populares últimamente. Uno nuevo se ha sumado a los rumores de amor sobre la famosa pareja de la serie. Aquí te hemos preparado esas confesiones de amor. KZLC Cazerbeti, uno de los espectáculos más influyentes de la temporada, sigue ocupando el primer lugar en los grupos AB y ABKUN o los viernes por la noche. No obstante, veremos con el tiempo cómo la serie continúa su vida televisiva con el parón dado por la sanción de Rook. Los altos índices de audiencia de la serie la sitúan entre las mejores producciones de la temporada. Detrás de este éxito, las actuaciones de Slatur Koglu y Dogu Kangungor juegan un papel importante. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. En las imágenes tomadas en el set de la serie, se observa que los dos jóvenes actores trabajan en armonía el uno con el otro. Los dos actores también hicieron sinceras confesiones sobre el amor mientras respondían preguntas de la audiencia. ¿Crees que hay lógica en el amor? Sus respuestas a la pregunta fueron bastante notables. Dogu Kangungor afirmó que la lógica en el amor puede funcionar en algunos casos a pesar de los errores que ha cometido en el pasado y que no puede comer mientras está enamorado. Slatur Koglu, por su parte, señaló que las ideas y los pensamientos pueden cambiar con el tiempo, expresando que la lógica a veces funciona en el amor, pero a veces es insuficiente. Dogu Kangungor admitió algunos errores que cometió en el pasado sobre el amor y dijo que no siempre sabía la respuesta correcta. Afirmó que la lógica en el amor a veces funciona, pero en algunos casos es insuficiente, y afirmó que no puede comer mientras está enamorado. Slatur Koglu, por otro lado, explicó que cuando estaba enamorada, también dejaba de comer y beber cuando estaba feliz. La bella actriz, quien admitió que en sus entrevistas dio diferentes respuestas sobre el amor, enfatizó que esta situación está relacionada con su propio desarrollo, y señaló que las ideas pueden cambiar con el tiempo. Dogu Kangungor explicó que cometió algunos errores sobre el amor en el pasado con las siguientes palabras. Cuando miro hacia atrás en mi pasado, mi propia vida, he hecho acciones irracionales. Pero no soy alguien que afirmaría que el amor es así, no veo eso bien en mí mismo. En algunos casos entra la lógica, pero en otros no. Pero absolutamente no puedo comer, estoy aislado sin comer ni beber. Dicho. Slatur Koglu declaró que cuando estaba enamorada, también dejaba de comer y beber cuando estaba feliz. Confesando que hay algunas diferencias en las entrevistas que dio a lo largo del tiempo sobre el amor, el actor también explicó el porqué de esto. Slatur Koglu enfatizó que esta situación tiene algo que ver con su propio desarrollo y dijo. ¿Cómo? Recibimos preguntas en nuestras entrevistas. Miro las entrevistas que di más tarde, y di una respuesta diferente en mi primera entrevista, y di una respuesta diferente en la siguiente. En ese estado, algo le sucede a la gente, eres inconsistente, dices algo así. Esto demuestra que en realidad nos estamos desarrollando y cambiando. Nuestras ideas también evolucionan. Por eso pienso de esa manera, pero no pensaré de esa manera en mi próxima entrevista. Dicho. Aparentemente, Slatur Koglu quiere decir esto. Aunque ahora solo son amigos de Dogukan, ¿por qué no amarse entre ellos en los próximos días? Asimismo, el hecho de que la bella actriz bailara con Dogukan Gungor en la fiesta realizada por su cumpleaños parece aumentar nuevamente los rumores. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.